Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi Atari Lynx Oh, si, si Oh, si Introduciendo links de Atari, el juego de video que puedes salir de la vida Bueno, a veces Ok Esta fue la primera videoconsola portátil Que fue lanzada por Atari De hecho creo que fue en 1989 Fue la primera Que tenía pantalla LCD De hecho obtuvo también premios Por la alta tecnología que tenía en aquel tiempo La verdad que esta muy, muy, muy Muy chula Y las condiciones en las que la tengo Pues esta muy Esta muy bien Kung Fu El único detalle de esta Es un 8 bits Al momento de guardarla No me había fijado, o no me había percatado Que Lo que es el No el display, sino la protección que es de plástico No se si se alcanza a distinguir Tiene un Una cuarteadura Pero si funciona muy bien Ahorita Ahorita no encuentro lo que es el eliminador Y como tiene Usa muchas baterías Pilas O aquí lo decimos pilas No cuento con ellas Es una De mis consolas Que más Aprecio Ah, aquí se alcanza de mi hijo Estaba nuevecita Si no veo Fuera por este detalle Aquí tengo algunos De los De los Cartuchos que tengo Estil Talons Uno que es de tenis Si se alcanza a distinguir Creo que Alcanzo a leer que dice Malibu Volibol También Zibot Todos están Estos si los tengo en perfectas condiciones Tenia lo que eran las cajas Pero no las encuentro No se, de hecho las habia desarmado Para que yo no las Maltratara Shangai Salió peor porque no las encuentro De hecho esta fue la segunda El segundo modelo de De Atari Lynx De Atari Lynx También te cuento con el primero Pero la verdad esta Super Maltratado También se los enseñare Pitfighter Sturm 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 Rampart Dirty Larry o algo así Larry y estos son los primeros de hecho hasta cambian son diferentes ok espero les haya gustado y si les gustó pues compartan y denle like hasta pronto amigos